¡Seguimos disfrutando! ¡Puerto Rico gana! Por aquí tengo, mira una preciosidad, ¿cuál es tu nombre? Sabela. Sabela, ¿cuántos años tú tienes? Cuatro, cuatro añitos. Y tú me dijiste que sabes cantar el jingle de Puerto Rico gana. Cántame el jingle. Vamos a ver, ¿cómo es? Dímelo. Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ. ¡El aplauso para la chica! ¡Wow! Bueno, en este momento, los cantautores, vamos a decir quién se va a llevar los 200 dólares en efectivo gracias a NUC IBC Institute. Por votación en Telemundo PR.com, sabemos quién es el ganador de ustedes tres. Los tres lo han hecho espectacular. Sigan pa'lante, ¿está bien? Ok. Pero tenemos que decidir quién fue el más que sacó votos. Con un 81%, el ganador de los 200 dólares lo es... ¡Skenet! ¡Skenet! Muchas felicidades, ahí tiene los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros. Y mis amigos, lo hiciste excelente. Y mi amiga, espectacular. Seguimos disfrutando. Y en este momento, Kenneth no ha fallado. ¡Vamos por el carro y por los 100 mil dólares! ¡Kennet! Buenas noches nuevamente, Kenneth. Esto se está poniendo bien interesante. Recuerda, para participar por el carro, envía la palabra SABELOTODO al 787-235-6749. Esta es la situación. Kenneth no ha fallado ni una sola contestación. Kenneth, continuamos. Continuamos. ¿Estás listo? Listo. ¿Estudiaste? Sí. Con todo y estar en finales. Estoy estudiando. Estás a... Exámenes finales y estás estudiando. Así es. Muy bien. Qué bueno. Kenneth, vamos allá. Vamos para allá. Ok. Y gracias a nuestros amigos de Bella Group por ese espectacular Mazda CX-3 con tecnología Skyactiv exclusiva de Mazda para mayor potencia y eficiencia en combustible. Kenneth, recuerda que si falla solamente una, como tú eres el primero, vas para el carro, pero mañana viene un próximo participante a tratar de ganarte. ¿Ok? Ok. Primera pregunta. En su casa juegue con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Diviértase, pasenle en familia que este programa está diseñado para la familia de Puerto Rico. Para ustedes que la pasen bien. Con su abuelita. Con su novio, con su novia. Kenneth, primera pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a las células sin un núcleo definido? ¿Con qué nombre se conoce a las células sin un núcleo definido? A. Procariotas. B. Eucariotas. Procariotas. Procariotas. Sí. ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué es el test de Cooper? A. Una prueba de resistencia física. B. Una prueba de la vesícula. ¿Qué es el test de Cooper? A. Una prueba de resistencia física. B. Una prueba de la vesícula. Una prueba de resistencia física. ¿Sí? ¡Correcto! Me gusta asustarte. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Hungría? ¿Cuál es la capital de Hungría? A. Slovaquia. B. Budapest. Está difícil. Está difícil. ¿Cuál es la capital de Hungría? A. Slovaquia. B. Budapest. La B. Budapest. Budapest. ¡Eso es correcto! Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué es especialista un enólogo? ¿En qué es especialista un enólogo? A. En vinos. B. En antigüedades. ¿En qué es especialista un enólogo? A. En vinos. B. En antigüedades. La A. En vinos. En vinos. ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! Próxima pregunta. ¿En qué país se entregan los premios Pulitzer? A. Europa. B. Estados Unidos. La B. ¿B. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Esa tú la sabes porque estás estudiando cine? ¡Claro! ¡Correcto! Muy bien. ¿De qué material son las medallas del tercer puesto en los Juegos Olímpicos? A. Bronce. B. Plata. ¿De qué material son las medallas del tercer puesto en los Juegos Olímpicos? A. Bronce. B. Plata. De bronce. ¡Correcto! ¿Quién es? No ha fallado. Seguimos contigo mañana por el carro y por los $10,000 dólares, pero en este momento nos vamos con el juego que todo el mundo está esperando. Vamos a mover al grandote por $4,000 dólares. ¡Finito! Estás pegado. Voy al mall, voy al garaje y todo el mundo no me habla de nadie, no me hablan de mí, solamente me hablan del grandote Finito. ¡Finito! 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 Esta es la situación. Venga para acá, Richard. Venga acá. Richard. ¿De qué pueblo? De Cataño. De Cataño. Richard, este juego es el juego que vamos a dar más dinero porque hay $4,000 dólares en efectivo. ¿Tú sabes el trabajo que dan juntar $4,000 dólares? Sí, ¿verdad? Mi amigo, ¿de qué pueblo tú eres? De Cataño. De Cataño. ¿Y con quién andas? Ando solo. ¿Y si te gana los $4,000 dólares, qué haces? Papi, me hacen falta para los trenes de mío para comprarle las cosas de la escuela. Muy bien. Venga para acá. Mírese por ahí, por favor. Finito, dale la soga a mi amigo Richard. Richard, este es bien fácil. Tienes que mover a Finito y sacarlo del cuadro las dos piernas. Si saca una sola pierna, no es. Tienes que sacar los dos pies. Si tú sacas a Finito de los dos pies, te llevaste los $4,000 dólares y brinco contigo y nos vamos a bailar, nos vamos a gozar, a disfrutar hoy. Hacemos un party. Richard, mi amigo de Cataño. ¿Estamos listos? Recuerda que luego de grandote, viene por ahí la Reina del Sur. Richard, ¿se te hace más fácil así? ¿Quieres coger la soga más larga? ¿Cómo lo quieres hacer? Ahí. Déjame probar a ver. Ok. Estamos listos, Richard. Vete a tu posición. Ok. Ahí. Señoras y señores. Richard. Mis amigos en su casa. Son $4,000 dólares. Que si Richard saca Finito del cuadro, se lo lleva en efectivo hoy. Son $4,000 dólares. Moviendo el grandote. Richard. Te quiere quitar la cadena. Estás bien así. Ok. Richard. ¿Estás listo? El grandote está como Telemundo. El grandote está imparable. Finito. Finito para que sepa son $4,000. Ok. Richard. ¿Estamos listos? 10 segundos para mover el grandote. $4,000 dólares en juego. En 3, 2, 1. Tiempo. 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Richard. Lo hiciste muy bien. Gracias por estar con nosotros. Puerto Rico gana. Mano arriba, público. Por ahí viene la reina del sur. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Puerto Rico. Gracias. 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 Puerto Rico gana.